¡Viva el Monterrey! ¡Vete a tu lado! Son casi las nueve y media. Gracias por seguir en sintonía de El Matutino Número 1 de Guatemala. Muy bien dicho, Alejandro. Así nos sentimos. Así nos hace sentir usted. Por aquí empieza la cosa. A menos nosotros lo creemos y como todo es cuestión de creer, entonces ustedes no se preocupen porque así nos sentimos. Mientras tanto, vamos a tratar de serlo con brindarles buena información. Quiero que vean por favor estas imágenes que vamos a compartirles a continuación de un tema muy curioso algo que está pasando en Turquía, si no estoy mal. Un turco de 42 años ha encontrado la solución perfecta para poner fin a su adicción por la que ha luchado durante 26 años, es fumar. Simplemente decidió dejar de hacerlo, no importa la medida que sea necesaria, aunque eso signifique encerrar su cabeza en una jaula. El turco ha indicado que es tan inseguro de su propia fuerza de voluntad que prefiere confiar en un extraño dispositivo. Pues si yo para comer lo que voy a hacer lo mismo. Sí, yo he conocido personajes de eso para comer. Mira, de veras encerrarse. No, se ponen como una rejita en la boca, tipo brackets, digamos, pero con rejita ahí y ya solo una pajilla les entra para que sea todo líquido. Es como un cinturón de castidad para la boca. Cabal. Él entrega las llaves de la jaula a su familia para no sentirse tentado a liberarse. Se inspira en una campaña de salud sobre los cascos de seguridad utilizados por motociclistas y fuma desde los 16 años dos paquetes de cigarrillos diarios. Ahora tiene 42 años y al ver que su padre murió de cáncer de pulmón ha estado desesperado por dejar de fumar por el bien de su salud y su familia. Recordemos que la adicción al tabaco es una enfermedad. Es una enfermedad y lo mejor de todo es que él ha dado el primer paso que es reconocer que tiene esa enfermedad, que no puede hacerlo solo, que necesita ayuda para esto, es lo más importante y está valiéndose de una técnica tal vez extraña, extremista al parecer de muchos pero si le va a dar resultado no importa lo que él quiere es ser una mejor persona y lo está haciendo o bueno, conociéndose y sabiendo que muy posiblemente de otra manera no lo hubiera podido lograr. No confía en su fuerza de voluntad, dice y bueno, es que es muy difícil. Recurrió como decís a una técnica extraña, está enjaulado solo de la cabeza como pueden ver ustedes y eso le impide fumar, ojalá se libere. Hay un gen responsable de la adicción, de las adicciones en general así que yo me atrevería a aplaudirle su iniciativa pero también creo que él debe recurrir a tratamientos un poco más fuertes y médicos porque siendo un gen que tiene en su sangre eso va a ir con él siempre. Sí, o que busque un grupo de ayuda, ¿verdad? De narcóticos anónimos, este tipo de grupos a los cuales no hay que ir toda la vida. Exacto. De eso se trata porque no se cura. No, no, eso no se va a curar, solo lo puede mantener. Así que, bueno. Es cuestión de cada caso, ¿verdad? Porque como decíamos el otro día que se llevó a cabo el Día Internacional de la Lucha contra el Tabaco te abraza, hay gente que te dice último y es el último y nunca más. Pero hay gente que no tiene a disposición. A ti te pasó. A mí me pasó, y no sufrí. Pero es que, ajá, es como tal vez yo siento que como es una enfermedad y como es un rollo genético a ver como niveles. Entonces debe ser como más leve en ciertos casos. Y realmente lo mío era solo costumbre. Ajá, una socialidad nada más. Bueno, chicos, lo que ya se me hizo costumbre a mí es estar siempre, bueno, bien vestida. Guapa. ¿Y de qué manera? De la mano de Cami, porque ellos me brindan a mí toda la asesoría, a Anitta también, para poder lucir siempre aquí en Viva la Mañana como se debe y a la moda. Por eso le queremos invitar a usted a que vaya a Cami, porque sí, hay estos modelitos y muchos otros en todas y cada una de sus tiendas. Mira, estas blusitas me encantan que ahora están como de moda con una mini palcita. En la parte de abajo, los accesorios, todo lo que usted quiere para poder lucir bien, palas, pantalones, vestidos, accesorios, calzado, todo lo que usted quiere. No, y los accesorios que vinieron que acaban de entrar en mercadería en cuanto a accesorios, usted no tiene idea de las cosas preciosísimas que hay. Nosotros somos solo una pequeña muestra de las cosas lindas que usted puede encontrar en este lugar. Recuerde que están ubicados en Zona 9, Pradera Concepción, Pradera Xela, Pradera Chiquimula, aquí en Miraflores, en Centro Comercial Portales. En fin, usted tiene toda la posibilidad de poder asistir a Cami. Guapísima, las dos. Y le van a dar toda la asesoría. Muchas gracias. Me encanta, me encanta cómo se vayan todos los días porque se preocupan por verse diferentes cada día. Somos como las dos muñequitas que llegamos a que nos vistan ahí para que, ay, qué alegre, bueno, ya nos vamos a trabajar. Nos encanta, es muy fácil con la ayuda de Cami. Me encanta, siempre y cuando vengan así de guapas son más que bienvenidas. Muchas gracias. Al igual que los bebés que tenemos que darles la bienvenida al mundo porque llegan a iluminar más de una familia. Y miren ese cachetuncito, un dos de chévere y cuarta por él que está atrás de sus cachetuns. De los cachetes, qué bueno. Y me encanta el nombre, Christopher. Christopher José Miche Isla, sería o Isla. No iba a decir Miche, el hada. Miche, el 10 de junio del año pasado, o sea que ya cumplió un añito. Pesó 7.2 libras y talló o midió 46 centímetros. Qué bello, un abracito para Christopher, está precioso el bebé. Bueno, tenemos a otro bebé que también están presumiendo sus papás. Otro nombre precioso. Es Angélica Victoria. Uy, qué imponente nombre. Angélica Victoria Juárez Barrios. Ella nació el 25 de julio del 2011, pesó 5 libras, midió 47 centímetros, ahorita está enorme y seguro está dando batallón en casa, pero felices los papás de que esté contenta de que esté feliz y que sí. Qué lindo, ahorita ya camina, ya habla. Seguro. Ya tiene dos añotes. Están preciosos. VivaLM arroba guatevisión.com es la dirección de correo para que usted nos mande ahí el archivo adjunto de la foto de su peque. Cuéntenos esos datos, cuándo nació, cuánto pesó y si tiene algún saludito que agregarle también, pues ahí lo puede hacer. Qué alegre, bueno, ya lo sabe. Bienvenidos al mundo, un segmento que nos encanta y ahí el otro que nos encanta es el de las pocinas. Viste que están haciendo garras. Pero arronachas, pero no le gustan a nadie. No, porque ya van a venir todos ahí corriendo a comer. Vámonos con ustedes, chicas. Gracias, qué rica musiquita. Por acá ya estamos avanzando en nuestras garnachas. Se abrió puesto de feria por acá comiendo delicioso, pero usted puede sorprender a los suyos hoy haciendo esto del almuerzo. Yo creo que tiene todos los ingredientes ahí a la mano. Una vez, pues ya que se haya puesto fría, ¿verdad? Nuestra masa, la cortamos a la mitad. Sí, mire estas gorditas hasta se están inflando. ¿Verdad? Están hermosas. Bueno, entonces ya que las tenemos, que ya tenemos aquí un grupo elaboradas, vamos a partirlas a la mitad. Por la mitad. Así. Este es el secreto de una buena garnacha. Y mejor si ya están frías para que no se nos vaya, nos vaya a dificultar el corte. Un buen cuchillo. Un buen cuchillo, mejor si es de sierra. Y ya las dejamos aquí. Y mientras tanto preparamos la carnita. Porque luego vamos a continuar con este paso. Aquí dejamos una de las protagonistas, pero la carne también juega un papel importante. La carne la cocinamos con un ajito, un clavito, y le damos así una cocción como es bolobique. ¿Sólo la ponemos a cocer? Sí. Le vamos a poner, vamos a hacer ahorita un sofrito. El sofrito. Perdón. Vamos a sofreír primero cebolla. Mejor si tenemos nuestro sartén calientito. Seguidamente vamos a poner el ajo. Y añadimos el tomate. Aquí hay tres tomates. Una parte me va a servir para la carnita y otra me va a servir para la garnacha. Ya para el montaje y decoración final. Y aquí, que ya tenemos este sofrito, entonces ya añadimos la carne. Este es bolobique que pusimos a cocer, como muy bien nos explicaba la chef para darle saborcito, ¿verdad? Él nos decía las especias que podemos utilizar. y luego al procesador. Sí, podemos usar para cocinar ajo, laurel, tomillo. Y de ahí, cuando ya está cocida, la pasamos por el procesador o la picamos. Muy finamente, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones. Incluso si no tiene procesador y tiene una licuadora, por allí puede también funcionar bien. Nuestras abuelitas, a pura, a chuela, lo hacían con... Me encantaba ver también a mi mamá. Y les quedaba realmente así, ¿verdad? Y les quedaba delicioso. Y uno ya con el procesador, ¿verdad? Que lo hace en minutitos. Y ahora ya solo la sazonamos con sal y pimienta. Vamos a seguir viendo nuestras gorditas aquí que se siguen cocinando. Están hermosas, ¿verdad? Solo con mantequilita ya están listas. Aquí está la salita y la pimienta. Vaya. Su pimienta. Recién molida. Ajá. Y su sal. Quien quiera hacer que esto le abunde un poquito más y no le gusta mucho la carne, pues le puede poner zanahoria en cuadritos, le puede poner papa, ejote, verduritas, ¿verdad? Que me gusten. Que abunda y así vamos a tener a muchos comensales en casa. Sí. Sabemos que es mucho más accesible la verdura que la carne. Así es. Y como la carne ya estaba cocida, ya solo le hicimos el sofrito y esto ya está. Ya está listo. Entonces lo vamos a dejar por aquí y ahora vamos a utilizar una sartén. Mejor si tenemos una tapadera. Porque así tenga cierta profundidad, ¿verdad? El quesito se va a derretir. Ah, bien. Y vamos a colocar también ya nuestro aceite. Hay aquí un aceite moderado, ¿verdad? No nos gusta que vaya a pasar el aceite sobre la tortillita. Que por eso a veces son mejor las hechas en casa porque tenemos consideración en esos aspectos, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces ya tenemos nuestras tortillitas así como estas y vamos a proceder. Ahorita viene lo importante. Ahorita viene lo importante. Vamos a acercar esto un poquito más. Sí, así la ayudo. con nosotros. Y ya. Tomamos una cucharada de la carnita y la hacemos así como apachadita, ¿verdad? seguidamente vamos a pasar perdón aquí al tomate. Ah, ok. El tamaño de un solo. Sí. Es poquitito, ¿verdad? Esta es la elaboración. Y yo le puse un poquito de sal al tomate y un poquito de sal a la cebolla para que tenga más saborcito. Voy a agarrar ahorita aquí y su queso. Ahí tenemos ya la primera. La carnita. Y las vamos colocando aquí. Voy a agarrar otra cucharita para el queso. Ah, y también le vamos a poner el repollo. Se me estaba olvidando el repollito. ¿De un solo? Sí, de un solo también. Y le ponemos también su poquito de repollo. ¿Cómo es esa mezcla de repollo, chef? Este es un repollito encurtido. ¿Qué? ¿Cómo lo podemos hacer en casa? Lo podemos rayar o lo podemos hacer así en juliana. Vamos a bajar un poquito aquí a esto. Y seguidamente lo freímos o podemos... Es que para hacer esto hay muchas formas, pero vamos a hacerla más fácil. Primero ponemos a hervir agua. Lo rayamos y le vamos a... lo vamos a pasar por agua fría. Ok. De ahí... No, por agua caliente. De ahí ya lo escurrimos y ya le podemos y ya le podemos poner vinagre, le podemos poner laurel, tomillo, incluso puede ser hasta un sofrito de cebolla con ajo, vinagre y laurel y tomillo. Y ya ahí apagamos el repollo y le podemos poner verdurita rallada como la zanahoria en este caso. Y listo. Y listo. Para hacer el repollo, incluso hay gente que lo hace hasta crudo, solo lo raya, le pasa el agua hirviendo con sal y de ahí le pone le pone el vinagre con sal y pimienta. Y listo. Y listo. Y hay quienes que le ponen un poquito de mostaza, también se lo quieren amarillito. Hay muchas recetas, ¿verdad? Para hacer el repollo hay infinidad de recetas. Cocido, puede ser solo pasado por agua caliente, con... en crudo. ¡Qué rico! Miren, nuestros garnachitos ya van teniendo forma. Y van sintiéndose un olorcito, pero así, exquisito. Y esto en algún momento si quisiéramos taparlo para que se derrita un poco el quesito. Incluso si ya las queremos volver con una fusión, mis alumnos que son tan creativos, ayer hicieron unas ya un poco italianizadas, les decía yo, porque le pusieron queso mozzarella encima y le pusieron una salsita de tomate así como ya con ingredientes italianos que tenían vacas. Y es que eso se trata, ¿verdad, Chef La Cocina? Aquí usted nos da las bases, nosotros podemos hacer luego maravillas. A ellos se les dan las bases y son tan creativos, hasta le pusieron a la masa, le pusieron queso, entonces ya la masa salió con más sabor delicioso y así, ¿verdad? Bueno, entonces ya la última la vamos a poner en medio. le vamos a poner otro poquitito de aceite mínimo y ya las vamos a tapar. Ya ve, usted ya se volvió extra. La última de la primera tanda porque aquí vamos a tener que hacer varias tandas, Chef. Sí, esta es la primera venta y ahora las vamos a tapar. ¿A cuánto la garnacha? Aquí está. Yo creo que las van a dos por cinco. Tenemos que hacer entonces bastante si queremos sacar aquí los tostos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí preparando garnachas, incluso ya las puede ir acomodando o tener varios sartenes o una olla más grande, obviamente, ¿verdad? Si quiere hacer ya por montón, nos quedamos siendo garnachitas y regresamos con más consejos si usted quiere hacer este plato tan rico y tan tradicional ya de las ferias. Volvemos enseguida.